Vamos en algún momento ir al oftalmólogo. Tarde o temprano te llega el uso de los lentes para ver de lejos o para leer. Es algo con la evolución, ¿no? Del tiempo tienes que ir, sí o sí. Pero la computadora puede precipitar esto. Ahora todos estamos mucho más expuestos a una pantalla de computadora y a una pantalla de celular porque la vida transcurre digitalmente debido a la pandemia, ¿no? Antes quizás teníamos más tiempo de estar en contacto cara a cara con nuestros seres queridos pero ahora es a través de la pantalla donde transcurre todo. Hay que tener algunas medidas preventivas. La exposición ininterrumpida a una pantalla puede traer consecuencias en el sentido de la vista. Le damos la bienvenida al doctor Walter Benítez, oftalmólogo, que tiene consejos prácticos para todos nosotros. Doctor Benítez, gracias por estar en Encendidos. Estamos en una época donde estamos sobreexpuestos a la computadora. El mayor problema es que no hay solo una sobreexposición, sino muchas veces los dispositivos no están en contraste y brillo, no están seteados de forma adecuada. El ambiente donde trabajamos no está ventilado e iluminado de forma adecuada. No tenemos la posición correcta. Entonces, estos son problemas que nos van a acarrear dolores en la espalda, dolores en el cuello, ojo rojo, ardor, infecciones, molestias, y van a ser motivo muy frecuente de consulta oftalmológica. Entonces, ¿cuáles serían los consejos? Número uno, tenemos que colocar el dispositivo electrónico a la distancia adecuada. Esta distancia adecuada, que para una computadora o una laptop debería ser entre 50 y 60 centímetros. Número dos, el nivel superior de esta computadora o laptop debería estar un poquitito por debajo del límite de la línea de visión. Es decir, a 15 o 20 grados inferior, muy discretamente, no muy abajo, que le genere problemas de ergonomía y tampoco muy arriba. Debemos acetear el brillo y el contraste adecuado. No demasiado brillo, no demasiado contraste, porque nos van a saturar y nos van a producir fatiga ocular. Debe ser un brillo adecuado. Número tres, el paciente debe parpadear en forma obligada, aun cuando sus ojos no le pidan. Está demostrado que la computadora reduce el parpadeo de 20 veces por minuto a 10 veces por minuto. Entonces, esto genera una mala distribución de la película lacrimal. El ojo necesita estar lubricado adecuadamente, por lo tanto, si es posible, ponga un POSIF donde dice parpadee. Entonces, debemos parpadear adecuadamente. Número cuatro, la regla 20-20-20. ¿Qué significa esto? Debemos, cada 20 minutos, mirar hacia lo lejos, porque el ser humano, esta revolución ha hecho que miremos a la distancia. Pero la tecnología nos hace mirar muy de cerca y eso genera esfuerzo y fatiga visual. Entonces, debemos relajar nuestros ojos mirando a distancias lejanas, levantándonos esto durante 20 segundos. Ahora, doctor, todos estos consejos, me imagino que no solamente aquellas personas que, por ejemplo, teletrabajan y están todo el día prendidos a la computadora, sino también para los menores de edad que están en estas clases remotas y que usan la computadora. ¿Cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias de no seguir estos consejos? En los menores de edad se ha visto que países que utilizan mucho dispositivo y, últimamente, la prevalencia de miopía ha aumentado. En segundo lugar, los síntomas relacionados al ojo seco se han incrementado. Esto quiere decir que los pacientes vienen a la consulta con ardor, ojo rojo, molestias visuales. En tercer lugar, los pacientes vienen que se cansan mucho, se fatigan, le arde los ojos, se soban los ojos. Esto es mala calidad de visión y todos estos síntomas van a generar bajo rendimiento. Y si hay ojo seco que no es tratado, puede predisponer a procesos infecciosos. Si hay una mala postura, va a generar problemas músculo-esqueléticos. Entonces, sí ocasiona bajo rendimiento, sí ocasiona baja productividad, ocasiona molestias oculares, obliga a los pacientes a acudir al oftalmólogo, que normalmente se ve... Si estos defectos, además, el paciente tiene presbicia, como dijeron inicialmente, o tiene catarata o usa gotas para glaucoma, el trabajo va a ser mucho mayor, el esfuerzo va a ser mucho mayor, y el paciente va a quejar mayores síntomas. La recomendación. Y además, las indicaciones que tenemos que tener en tiempos de pandemia y no a la sobreexposición en las computadoras y en los celulares. Gracias, doctor Benítez por participar. Finalmente, recordar a la población que el trabajo debería hacer trabajo a la computadora, los chicos también, y deberíamos recomendar miradas al aire libre, trabajos al aire libre, ¿por qué? Porque eso va a ser que nuestros ojos se relajen. Lamentablemente, se mezcla con el trabajo el ocio. Y en la consulta, en Oculácez, vemos que vienen, que trabajan tantas horas, pero además del trabajo, es juegos por computadora, más del 30 a 40% de ese tiempo. Muy bien, doctor Benítez, muchísimas gracias. Tenemos que regresar con el presidente de la República, que sigue con la prensa. Escuchemos. Mire.